Era mi reina, ahora es mi diosa, al se lucila la teme como envidiosa, y peli negra, y peli rosa, al se lucila y hace el maestro la nerviosa. Era un menisco roto. Era un menisco roto. Era un menisco roto. Era un menisco roto. ¡Gracias! 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 Llega una nueva edición de Expo Pymes, La Pampa 2022, Sinergia para el Desarrollo. La exposición más grande de la provincia, que permite visibilizar la diversidad productiva, innovación y competitividad de nuestra provincia. Octava edición de Expo Pymes, La Pampa 2022, Sinergia para el Desarrollo. La Pampa, Gobierno en Acción. ¡Gracias! 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 No, no, no. Ahora es mi diosa, que se enlucila a las demás como envidiosa. Peli negra, peligrosa, que se enlucila y hace mejor una nerviosa. Peli negra, peligrosa, que se enlucila a las demás como envidiosa. Peli negra, peligrosa, que se enlucila a las demás como envidiosa. Peli negra, peligrosa, que se enlucila a las demás como envidiosa. Peli negra, peligrosa, que se enlucila a las demás como envidiosa. ¡Suscríbete! 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 No se va a joder porque ya a mí se va a poner Digo, nadie se va a contener Yo quiero comer sin darme Ven, 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 ven Ya pa' estén Ya me digas que prometo el que Para nadie le pide a ti Me voy a confiar en esta suerte Era muy peligrosa Ahora es mi diosa Ya se lucila la demás como envidiosa Ya me digas Ya me digas Ya me digas Ya me digas que prometo el que El que Dios Me diga Algo Qué ¡Gracias! ¡Gracias!